Eres un amante, un habido devorador de cultura, primero su humildad, soy sexy. Un trabajador nato, no falla, en él está el futuro y yo tengo muchísimas esperanzas. No mientas, tú también le das la mano al del barcado de mañana. No mientas, tú también le das la mano al del barcado de mañana. No mientas, tú también le das la mano al del barcado de mañana. Así no se cocina. Pedro, se pone a revolverla con muchas ganas. ¿Has revuelto en su vida alguna ensalada? Pero ponle más ganas hombre, así no has revuelto nada. Lo siento, Pedro. Suspenso. No pasas la prueba. Fíjense en que ya le cuesta abrirlo, y en como se queda mirando el paraguas sin saber qué hacer, ni siquiera se da cuenta de cómo llegan los guardaespaldas a darle otro, evitando más el ridículo de Sánchez. Lo siento, Pedro. Tampoco pasas esta prueba. ¡Tonto! Primero su humildad. Soy sexy.